hola que tal soy xavi y esto es fase 100 y como acabáis de poder comprobar el principio el nivel 7 es un poquito comprometido por culpa de la sombra que nos cerró la puerta vamos a ver qué hacemos nos colgamos ok esa posición de abajo a la derecha es un power up para caerte lento ya veréis cuando lo pillemos vais a fliparlo para perder el tiempo el juego es muy amable siempre te te llevas alas para que te des un garbeo y pierdas el puto tiempo vamos a ir a la derecha un buen salto aquí no se podrá subir o sea no habíamos subido al palacio y nos ha mandado otra vez a las putas catacumbas a las mazmorras yo que estaba ya todo contento una zona vamos a seguir investigando que no haya baldosas sueltas por las que podamos subir y buscar más más power up más sangrías vale aquí abajo hay un interruptor que puede ser que cierre la puerta forever y eso no moraría así que vamos a pasar de largo y arriba no hay nada no perfecto aquí tiene que haber algo para subir veces que te lo digo es que si no no que un poco más así a ver poco a poco vamos midiendo bien y vamos aprendiendo a cómo darle las baldosas del techo sin que nos den a nosotros en la cabeza claro este tío fue butanero tío en la antigua versión el butanero de la antigua versión no hay peligro no hay peligro no fue mismo de silva pero aquí con esta posición recuperamos la vida y seguimos bueno estamos haciendo todo el nivel por la parte de arriba no un poquito o sea lo que nos está más o menos explicando qué está jodido esto aquí hay un botón y seguro que cerra la puerta lo habéis visto que es diferente vale esto es decir a la puerta de atrás conforme back off ya no puedes volver no 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 vale muy bien de puta madre me podría descolgar de aquí podría saltar a la otra punta vamos a probar a saltar a la otra punta creo que va por tiempo que ya se ha abierto lo mejor para asegurar el tiro os ponéis en el borde citó vale entonces izquierda a derecha para que que gire pero haciendo carrería y a saltar y no llegamos vale eso quiere decir hasta adivinar que tenemos que descolgarnos vale así nos descolgaremos aguantamos aquí soltamos y volvemos a dar bien la de abajo clavos tentador no es mogollón de tentador y tenemos que ir a ver tío me cago en la puta tío los diseñadores del videojuego tío que me obligan a ir a chafar de las sitios que seguro que no sirve de nada y aquí me van a matar bueno o no vamos a correr va me he pasado de largo vale bien bien no sé dónde me va a llevar esto lo seguiremos de momento vale parece que estoy saltando toda una zona y no sé si eso es bueno o es malo este está ancho o sea está fornido este hombre no no sabría decir no quiero activar este interruptor parece que no había nada que era simplemente por aquí te pasas esta zona de largo y si aquí aquí si aquí cierras la puerta bien 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 tenemos que no habrá nada pero hay un una baldosa suelta y aquí otra momento todo todo bien so far so good vale 30 minutos nos avisa amablemente de que hemos perdido el tiempo como idiotas aquí esto es para abrir y aquí como pisemos esto se nos ríe en nuestra cara y nos cierra esto menos mal que que nos ha dado tiempo a que no se cierra la otra puerta ok y aquí está la poción la el se ven ya lo flipáis porque caes lento es que guapo vamos a mirar antes que hay por aquí rápido porque en este nivel nos han dado sangría de litro colega y quiero ir a mirar calle ahí ya que estamos venga y me estoy oliendo que tendremos que tendré que volver a pasarme una vez más entero así que no pasa nada vamos a mirar vamos a mirar en un plis ya estamos mirando mucho no hay un botón no voy a poder volver aquí no lo tengo que intentar porque soy así vale aquí la muerte y alguien va a cerrar la puerta y voy a tener que dar la vuelta si no es que lo que voy a tener que hacer es morir es que ya puede ser morir ahora vamos a ir por arriba, vamos a hacerlo bien vamos a ir por aquí y esto de abrir esta puerta así es más rapiditos y ya estamos aquí, súper rápido, sí sí valió la pena hoy que hijo de puta tío te voy a pillar contra la pared y te voy a violar te voy a violar, te voy a violar se ha asustado tanto tío que ha traspasado ha traspasado la reja tío, sabes, del susto bueno bien, vamos tranquilitos, que prefiero ya pasar, sabes, que ganar 20 segundos tío como veis ahora está chafado el botón por tanto ya no lo podemos activar a veces esto puede ser un inconveniente el tema de chafar los botones, pero bueno, aquí nos ha servido nos caemos a tope y ya vamos y volvemos en un plis y aquí estamos nos hemos pasado al nivel 7 de Prince of Persia y nada más, nos vemos en el siguiente capítulo a ver si hay suerte y conseguimos salvar a la princesa hasta luego